¿Qué pasa, TACTO? ¡Eyo! La, 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 con el Rafa, ya lo sabes, pabam Contacto Estudios, Brasil Conexión, me cago en Dios, ¡eyo! Mira que sol, mira que te hace, cambia la vida y todo desaparece No habrá unión sin daños de sangre, que en Etiopía se está muriendo de hambre Así es la vida y las cosas cambian, o se pelea o si no, no se gana Hoy alguien es tu amigo y mañana te engaña, confía en ti mismo y no caigas en tela araña La vida no es fácil y hay que asumirlo, nadie en el planeta me podrá contradecirlo Intenta vivir, pero siendo tú mismo, falsos hipócritas, esclavos del egoísmo Muchos batuayas que buscan la war, un par de cosas les quiero enseñar Hablan de respeto y no tienen dignidad, dicen que son de calle y no salen de su ciudad Lobos audeando y espíritus al lado, Babylon Man, se acabó tu reinado Poco a poco la gente se está despertando, conciencia colectiva acabará dominando Cargo la bus y suena rap a pam, lanzo metrallas contra Babylon Los que estén al mando, ellos aguarden, no hay nada en el planeta que pueda salvarme La vida cambia nunca, sabes quién te va a apoyar, a las buenas y a las malas nadie tiene lo que merece En su día, ¿y tú qué harías? Si es lo que crees, no para de complicarte la vida La izquierda en el corazón, derecha en los huevos, la primera en el vinilo, la otra pilla microfono Doy gracias por lo menos, aquí sigo con problemas, neuronas, adicciones y malos hábitos Bajos ánimos, frustraciones, sensaciones, ansias, anhelos, objetivos y cabreos Política con métrica, semántica, gramática y pragmática Artículo pa' cargarme a su grupo Ahondando en las heridas, mirando a alquilar esquinas No hay armas en tu life, no las metas en tu rap Dime por favor a quien intenta te engañar, hijo de puta, MC Marlopa Métete porque te toca, tenés varias, con tu novia come bolsas Y con tonos de coscas de como son las cosas La vida nunca llega a la ser color de rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!